Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar sobre esta tarjeta de desarrollo que es exclusiva de Microchip. Les estoy hablando del Curiosity Nano. El Curiosity Nano es una tarjeta de desarrollo que incorpora al microcontrolador PIC16F18446, que es el PIC que tenemos aquí. Bueno, la programación y la depuración del código se puede hacer a través del IDE de MPLAB-X. Esto quiere decir que el IDE MPLAB-X tiene soporte sobre el Curiosity Nano. Esta tarjeta de desarrollo también permite un acceso sencillo a las funciones del PIC, en este caso del 16F18446. El Curiosity Nano también incluye en la tarjeta un depurador, por lo cual no es necesario ninguna herramienta externa para programar el PIC. Aquí tenemos el depurador, que es admin. Entonces, este depurador nos va a permitir cargar nuestro código directamente en el PIC, gracias a la interfase del depurador que tenemos aquí. Bueno, las principales características del Curiosity Nano podrían ser que incluye al PIC16F18446, como ya les había dicho. Este es uno de los últimos PIC que ha sacado Microchip. Luego también podríamos decir que incluye un LED SMD, que es el que vemos aquí de color amarillo, conectado al pin RA2. También contamos con un cristal externo, que es el que se puede apreciar aquí. Este cristal externo es de 32.768 kHz. Bueno, cabe resaltar de que este oscilador externo no está conectado directamente al microcontrolador. ¿Por qué? Pues porque podemos aprovechar estos dos pines como entradas y salidas digitales. Recordemos de que el oscilador necesita dos pines para conectarse al PIC. Entonces, el Curiosity Nano nos da la posibilidad de que nosotros elijamos si queremos trabajar con el oscilador externo de 32.768 kHz o con el oscilador interno que viene incluido en este PIC. Entonces, aquí en la placa podemos apreciar estos dos puntos de color dorado. No sé si se aprecia. Entonces, en estas pistas vemos que hay ranuras. Esto quiere decir o nos indica de que el oscilador externo no está conectado directamente a los pines del microcontrolador. Y esto pues para aprovechar estos dos pines como entradas y salidas digitales. Si es que nosotros requerimos utilizar el oscilador externo, podemos soldar estas dos bolitas o estas dos pistas, eliminando las ranuras y así comunicando directamente el cristal de 32.768 kHz hacia el microcontrolador. Pero como en mi caso yo no quiero soldar estos dos pines ni utilizar el oscilador externo de 32.768 kilohertz, estoy utilizando, como en la mayoría de mis videos, un oscilador externo de 8 megahertz. ¿Sí? Entonces, si es que yo quisiese utilizar el oscilador externo, simplemente conecto el oscilador externo sin necesidad de utilizar este pequeño oscilador y además es de menos frecuencia. Y si es que yo quisiese utilizar esos dos pines como entradas y salidas digitales, simplemente retiraría el oscilador externo con sus condensadores. ¿Sí? Recordemos que no es necesaria esta conexión, ni la conexión del oscilador externo, perdón, que incluye la tarjeta, pues el microcontrolador cuenta con un oscilador interno. Ahora, también tenemos que mencionar que los osciladores internos no son tan precisos como lo pueden ser los osciladores externos, ya que los osciladores internos están hechos a bases de circuitos RC. Bueno, eso ya va a depender de cada uno, ¿no? Luego, como ya les había dicho, otra característica del Curiosity Nano es que incluye un debugger incorporado, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, este debugger incorporado nos va a permitir identificar la tarjeta en el IDE de MPLABX. ¿Sí? También nos va a permitir programar el microcontrolador de manera directa. Nos va a permitir también utilizar el puerto virtualcom. Este puerto virtualcom me va a permitir entrar a un monitor serial, así parecido al monitor serial del IDE de Arduino, en el cual yo puedo enviar mensajes y caracteres desde la computadora hacia el Curiosity Nano. ¿Sí? También debemos mencionar que la alimentación viene directamente desde el puerto USB. Recordemos que el máximo voltaje que llega por el puerto es de 5.1 o 5.2 voltios. También debemos mencionar de que el debugger necesita un voltaje de alimentación de 3.3 voltios. Entonces, en esta etapa tenemos un controlador de voltaje que me va a dividir el voltaje para la alimentación del debugger y también para la alimentación de la tarjeta y del microcontrolador. Eso quiere decir que estas dos fuentes de voltaje van a ser independientes. Ahora vamos a ver un poco los pines. Bueno, antes de mencionarles los pines con los cuales cuenta esta tarjeta de desarrollo, quería mostrarles esta imagen, la cual es del Curiosity Nano y está extraída del datasheet. Lo primero que podemos apreciar es el conector micro USB, que es por donde vamos a conectar nuestra tarjeta hacia nuestra computadora y también es la fuente de energía. ¿Sí? También contamos con un LED. Este LED es de color verde, es un LED de estado que nos va a mostrar o va a empezar a conmutar de acuerdo a la función que estemos utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, si es que estamos cargando un programa en la tarjeta, en el Curiosity, este LED va a conmutar su estado en un determinado periodo. Y si es que la tarjeta está energizada, este LED va a estar encendido permanentemente. ¿Sí? También tenemos aquí el debugger que ya les había mencionado. ¿Sí? En el caso de mi tarjeta, el debugger es Atmel y aquí apreciamos de que este debugger es de microchip. Luego contamos con el oscilador externo de 32.768 kilohertz, que como pueden apreciar aquí, no está conectado físicamente al microcontrolador PIC. ¿Sí? También contamos con el mismo microcontrolador que es también SMD, que es el PIC 16F18446. Ya les había hablado de este LED, que es el User LED, que es de color amarillo, que está conectado al pin RA2. Por último, tenemos este pulsador, que podemos utilizarlo como una entrada digital, el cual está conectado al pin RC2. Ahora sí, vamos a ver el pinado de esta tarjeta. Por último, tenemos el diagrama de pines para el Curiosity Nano. ¿Sí? Apreciamos de que tenemos entradas analógicas, tenemos pines de depuración, tenemos pines para la comunicación I2C, pines para la comunicación SPI, pines para la comunicación IWART serie. También podemos conectar periféricos de entradas y salidas. Tenemos tres puertos. El microcontrolador 16F18446 cuenta con tres puertos, el puerto A, el puerto B y el puerto C. Recordemos que sus pines de este microcontrolador son General Purpose Input Output. Esto quiere decir que son pines de propósito general. Podemos configurarlos o conmutarlos entre diferentes opciones. ¿Sí? Luego también tenemos dos salidas PWM, tenemos pines de energía y, por ejemplo, podríamos decir que estos pines, como son de propósito general, son pines multiplexados. Aquí apreciamos, por ejemplo, el puerto RB4 que yo lo puedo configurar, perdón, el pin RB4 que yo lo puedo configurar como una entrada o salida digital. O podría configurarlo como un pin de recepción en una transmisión serie. ¿Sí? De la misma forma, el pin RB6 podría configurarlo como una entrada o salida digital o multiplexarlo para que trabaje como un pin de transmisión en la comunicación serie. Apreciamos los dos pines PWM que están multiplexados en el pin RA1 y RC3. Puedo utilizar entonces estos pines como entradas y salidas digitales, como canales analógicos de entrada o como salidas PWM. También recordemos que este Curiosity nos va a permitir trabajar con 14 pines de entradas y salidas digitales y con 8 canales de entradas analógicas. De la misma forma, yo podría multiplexar los pines del puerto C desde el RC5 al RC7 como pines de entradas y salidas digitales o podría utilizarlos como pines para la comunicación SPI. Una cosa adicional de este microcontrolador del 16F18446 es de que para la conversión analógica digital contamos con 12 bits. Esto nos va a permitir una mayor resolución y precisión al momento de utilizar el conversor analógico digital. De otra forma, también podríamos hablar del pin RA3 que yo lo puedo multiplexar como un pin para la comunicación del debugger o debugger y podría utilizarlo después de haber cargado los datos como el master clear o botón de reset general para mi tarjeta de desarrollo. Bueno, espero que este video les haya gustado. En un próximo video ya estaré trabajando con la programación en el IDE de MPLABX utilizando este programa con el cual cuenta Microchip que es el Code Configurator o podemos hacer la programación directamente desde el compilador XC8. Espero que se suscriban a mi canal, le den like a este video y lo compartan para que el canal siga creciendo y yo pueda generar videos de mayor calidad. Muchas gracias.